Hola gente, estamos aquí en ART, ya esperando para que salga Genesis 2 el día 2 de junio mientras les dejo este gameplay y vamos a subir contenido de Genesis en estos días, disfrútenlo vamos a ver si ya no está tirando el campo vamos a ver, vamos a ver ya amigos, a ver, vamos a ver, ya, a ver, ya está ya está, ya se compuso, les digo, tuve que ver arreglado el programa, ya perdí todos mis dinos ya los perdí y me lleva oh oh ay, que mala suerte vamos a ver vamos a ver me voy a agarrar me llevan a pescar me llevan a pescar oh diablo 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 vamos espero que me voy a agarrar todo lo que quiero por acá ah no 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 esto lo van a un poco de igual vamos a ver que se va a través de esto me llevan a pescar voy a tirar todo eso No, y ahora para acá. Ok, sí, ya lo estoy viendo, ya se ve bien, qué bueno. Sí, a ver, vamos a volar, a volar, a volar, a volar. Vamos a tirar todo esto. Ok, ya. Vamos a dejar los kilos de cosas ahí. Esto también. Ok, qué más, vamos a dejar esto, vamos a dejar esto, esto, esto también. No me sirve de nada esto aquí. Ok, ok. Ahora todavía como que se ve que se está kiloneando algo. Ya no mucho, pero sí, sí. Sigue con algunos tirones. Vamos a crear con sombra demasiado. Demasiada memoria. Medio, Medio, Medio Analítica. Procesamiento, pues, va a ser. Baja calidad, sombra del terreno, medio del cielo, ajá. Vamos, ya está viendo un poquito más. Un minuto que reinicio. Eso no me interesa de tomar. Esto sí. Vamos a bajarlo un poco. Ok. Vamos a reiniciarlo. A ver si ya sabemos más, más fluido. Vamos a bajar. A ver si se está perdiendo un poco de fotogramas. Tengo pérdida de fotogramas. Vamos a volver a reajustar el programa. Lo bueno que cuando se me actualizó el controlador de la tarjeta. Aquí están estos perros. Ya ven que mueve todo lo que es los ajustes y de la movilidad. No tanto para el stream, sino para el juego. Entonces ahí es el problema. Nada más es que recogió todo. No recogió todo esto. Ahí están. Aquí ya se compuso algo, ya no estoy viendo que tenga tantas pérdidas de fotogramas. Un poquito más fluidón. Ya se ve un poco más fluidón. Ya está. Eso es lo bueno. Ya se está viendo fluidón. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué vamos a hacer? Aquí con estos. Pues. Necesitaría. Para que no se suban. Poderlos agarrar. Me mataron. Todos mis dinosaurios. Poderlos agarrar. La excepción de este. No. Poderlos agarrar. Vamos a hacer la puerta. Puerta de vino. No, ojo, ¿puedo llorarse? Me falta piedra. O vayas. A ver, vamos a crear dos de estas. Tengo una idea. Y tres de estas. Mientras tanto. Mientras tanto. Ahí están. Esos malditos. Ya creo que ya comenzó ya. Ok. Ok. No le di. Ahora le di. Vente, 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 vente. Sí. Ah, sí puedo hacer eso. Desgraciado. Sí, es que era un hombre. No le di mucho. No le estoy dando. Ah, ok, ahora sí. No le di. No le di. No le di. No le di. No No le di. está bien Acá me puedo desbañarás. Es que esto no le ha ayudado, pero sí, todavía le va a costar desmayarse. Ay, perdí un chorro de lunas por su culpa, che. Buenas noches. Buenas noches. No te vas, no te vas, no te vas, no te vas. Ah, como no. Claro que sí. Militos. Ven para acá. Acá me hiciste. Acá me metieron todos mis dinosaurios. Se pasen. Yo lo tirando acá otro. Acá está el otro. Y otra vez. Vamos a agarrar. Agarrar, 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 agarrar. Ya hay otro, pero no. Vamos a agarrar. 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 Se trabó este menso aquí. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. A ver. Ya lo recuperamos. Ya lo recuperamos. Ya lo recuperamos está. Vamos a agarrar. A ver, vamos a ver cuánto está perdiendo. De 25, de 26 por ciento de fotogramas. Ok, no me gusta, Brainer, Yerkin, hola hola No me tengo que arreglar bien los fotogramas No me gusta que se les ve así Mal Eso es mucho, la FPU esto Por lo mismo Tendremos que hacer Si, brother, si cuesta doma al protajara Digo, si estas en un pvp, te cuesta mas trabajo Si la tienes en host local y la modificas un poquito lo de la doma Pues va a ser rapido, pero ya Ya no, sin que tengan las modificaciones Es bastante preparado y tienes que estar pegado Ok, a ver Ok, ya a ver Vamos a... Buscamos piedra Voy a tener que reponer las balas perdidas No, estos, estos dos raptors que acabo de agarrar fueron los que me cribillaron a mis demás animales Se pasan Se pasan Se pasan Se pasan Vamos a tener que hacer mas dimensión de esta Bueno Ahora bueno que tenemos bastante 33 Vamos a reponer un poco Vamos a tener que llevar el raptor Acá me voy a dar varias cosas A ver, antes de... A ver, antes de... Le voy a poner exacto Narcote Siguen perdiendo Otra más Siguen perdiendo Otra más Ah, 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 ah Me voy a poner el zoom ¿Dónde se me quito? ¿Dónde se me quito? ¿Dónde se me quito? ¿Dónde se me quito? No tengo balas No tengo balas No tengo balas Ok No tengo balas listo, a lo más, estancia de visualización, está bien, ahora vamos a ponerlo aquí en bajo, 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 pero esperamos que así ya no se pierda tanto, este programa, madera, hola Belén Perayala, ¿qué dices? ahí, vamos a tener que modificar, hola Belén Perayala, hola Belén Perayala, ¿cómo estás? va con desfase, el stream, te digo, ¿qué? ¿qué? ahí, hay gente, ahí está mi esposa, viendo el stream, está ahí checando, ¿qué hago? a ver si realmente si estoy haciendo stream, vamos a seguir un poco más de daño, derecha es chaparra, damos, un poco más de nerquina, ahí está, a esto también hay que atacar, es que ataca muy rápido, peso también necesita, creo que había guardado las, las guardé, ay, es que ya está mucho para ponerlas, siempre vienen los insertos cada vez que las pongo, vamos a guardar, por ahí va más ligero, no, 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 no Voy a ver cuánto peso me bajo, creo que ya no se puede leer un fotogramas que voy a ir a la manera. Se va a ver de baja calidad, no me gusta mucho que sea de baja calidad, pero lamentablemente el equipo no me da para más ahorita. Tengo que actualizarlo. Tenemos que actualizar esto. No es por la RAM. En la RAM tenemos 32 y la tarjeta gráfica es 8, pero es una RX 570. Voy a tener que... Oh, casi me mató. Voy a tener que bajar un minuto. Se va a dar... No me quito y solo... No me quito y solo... Ay, me voy a meter. Me voy a meter. Me voy a meter. No manches, ya los arcos que tenía hacían de daño 700, no puedo creer que sea, que es también correcto. Ya, vámonos. Va lento, tres comillas, duela. Uff, zarco. ¿Qué nivel es? Ya está el hijo del zarco, que tenía ya vale. ¿Dónde está? No, en el agua. La idiota lo agarró. Que sembra 100. Ah, ok. Ah. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a intentar. Ok, ya no quiero añadir. Ah, fuck. No, pues dijo que no, el raptor. Y que lo mata. Mmm, eso no me mata. Vamos a ver. 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 a regresar a esta casa bueno, ya no me siento tan desolado tengo que hacer el remadura de zarco otra vez uno que tengo para hacer ok, estás bien, estás bien, estás bien vamos a hacer más narcóticos aquí se necesitan los narcóticos, a fuerza no hay de otra así sigue el error me viste subir de nivel, ¿qué te pongo? ¿tienes buen daño? ¿tienes dos sed? ¿tienes dos mercados? ok ya te falta nada nada ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? no 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 estamos metal, pero bueno falta aquí está mi base porque tenía la de metal jejejeje me vi manchado, pero es que aquí la tengo me costó un peago, así como viene que me estoy matando esa moto eh, perdón tengo que atender, tengo que atender tengo que atender, tengo que atender ya sígame 止me chico, casi pero ya es lento, pero seguro me ha visto que ¿tú qué tienes? ahhh que pongas bien de vida es que no puede quitar peso pero ahhh a ver 108 siglos aguanto pero yo vamos vamos rápido he 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 no hay más lentos que no hay más rápido chuk 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 bueno entonces si es como vuelo sentado ya vamos a pasar a ser parte funcional de esta sociedad nada ya no se están perdiendo tantos fotogramas se van a estar perdiendo la misión esto es por la carga del mismo juego ahí está si antes ahí también si ustedes saben como como mejorar esta parte de de mi streaming con las características que ya les había mencionado de mi PC de mi PC les me harían un gran favor si me pudieran apoyar con con decirme como pues si les digo que sufro, sufro de repente pero no se queda con esta está más ligerito es como que más ligerito bueno por metal no sufre cemento se le voy a dar 15 cemento se le voy a dar 15 143 muy bien tenemos el arco ya lo tengo en carrera si porque lo hago a media batalla se me friega por metal aquí no sufre aquí tengo metal ese si estamos agarrando más metal a ver con 155 puedo mover uh si ya ya entonces vamos a echarle más metal ok también no eh falta una cosita de nada bueno a ver antes de déjame repetirte esto esto bien las flechas ok esto lo vamos a echar esto lo vamos a echar esto se me lo voy a echar mmmm vale salgo ok ah ah falta api ah falta api ah ah deja cae 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 shhh Ah, esto lo vamos a bajar, sí. Ah, no, esto aquí no pago. Mira lo que estoy haciendo. Tengo de metal, que suerte no lo había bajado. Ya, ya ven como les digo que por metal no sufro. Aquí por metal no sufrimos esto. Ah, otra duda. Ah, si hay para balas, toma esto. Sí, se ve casi de nada. ¡Wajaja! Vamos a ver para municiones. Aprovechando que puedo dejar todo esto. Ok, a ver, a ver, a ver. Es que el raptor entre comidas ya... Ya iré rápido. Ah, ya. Ya. Ya eres adulto. 10.000 más. Uh, voy a dejar un poco más. Ok. Vámonos de caza. Vámonos a cazar los que me mató esta misma raptor. Y los que me mató. Algo mató a ese... Este vasaurio, pero aquí fue. Tachis. Ah, sí sirven, pero... Ah, a ver, vamos a ver. ¿Cuánto estamos hablando? Un cincuenta. Ah, a ver, vamos a ver. Ok. Parasaurio, 20. Este está cargado, pero... Noventa. No, uh, y sí. Ah, igual y sí lo puede ganar. Noventa este pochi. Pero están los dos. También se va a aventar. Igual este sí puedo, vamos a ver. Parasaurio. ¿Podrá pasar? No, está trabado. Está buggeado. Está buggeado. Vamos a aprovechar eso. Está buggeado el muchacho. Vamos. 7, 8, ¿cuánto se caerá?, ¿cuánto se caerá?, le digo que con 11, 9, 10, A es 90, no, yo creo que es con 20, pero su madre se me movió, podría haber una bola, no, no, ponía 68, le voy a 17, 18, 19, 20, Veinte No, fiscal Veintiuno Ah, no, pero perdí una Que si van veinte también Mmm, otra Veintiuno a la C La estoy oyendo, veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis, no cae Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta y no cae Ah, vamos a usar Veinticinco 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 Se me está siguiendo, se me está siguiendo Si, no es fácil, ya malo, desgraciado Ah, pero ya caí con esas No seas así, quito de lo chiquito Es que es 90 Nivel 90 que... Ay, perder Y tú te vas a... Sigue siguiendo Ya te estás viendo No, sigue Sigue en ese Una floja Carro Ah, me va a dar un fergadazo Se me va a dar un fergadazo No sé más, cuánto más voy a aguantar, pero... Está viniendo con Toño No, no te preocupes porque tengo metal, pero... Ya he sacado el narcótico ¿A dónde vas? ¿Quién es otra vez? Ya se subió por la que debe de ser ¡Ohhh! Dainko ¡Arraile! No, 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 no pisos la pisos, ya pisos, ya pisos Se va a morir Ay Ay, aguanta, aguanta, aguanta Vámonos, vámonos, se voy a dejar mejor Y ahorita ya me la he hecho Solo Vámonos, vámonos, vámonos Esa es donde quedó Seguimos de neces con esto Ok, no me hiciste tanto daño como pensaba Yo me estoy haciendo daño yo solo No quiere, no quiere caer No quiero caer En serio Ahora si ya está subiendo Ya después de que Gaste como 50 De todo De todo En la noche Por la noche No vas a huir No vas a huir Ay, perdón, aval Ahora si estás huyendo Ahora si estás huyendo Toma otro Toma otro Toma otro Órale, vámonos Vente 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 para acá No huyas, no huyas Es cobarde Ya me dejó Vente, 60 70 90 Hijo, ahí está Vente para acá No huyas 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 mira que hay un shark para nada más para rematar hay un shark un shark un shark un shark No déjalo a ver, déjalo a ver, déjalo a ver Ah, es 25 Hijo de su madre que se me alcanzan, pero no, para que vengas por algo Pero alcanza, vengas, hágase ¿Dónde estás? ¡Ay, malditas! ¿Qué me aventé así? ¿Alguien me puede explicar? ¡Ah, ya estoy yendo! ¡Toma el azar! Otro me entiende Mi corasorio ya va a valer un ahorro Marco Torres, gracias por tu like Tanto que me pasé para que ahorita me lo maten ¡Na joda! ¡Vamos! 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 ¿Cómo está allá? ¿Ya subieron todos? No. A ver, ¿tú por qué te quedas allá? Vente para acá. Falta el estego, que te vaya abajo. ¿Y el otro cerco? Tiene que subir a nada. Mira. Ok. Dos mil. Dos mil. Dos mil de estas. Dos mil. Si no, se te traigan peso. Ya. Los te vas a ver si no te vas a acabar. Ah. No, ya se te robó. Te robó el teo 20. Ay. Ay. Vamos a picar y picar, picar y picar, picar y picar. Te lo voy a echar aquí. Porque es mucho peso para mí. Así, vente chiquito, vente para acá. Vamos, 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 vamos. Carmen Burgos. Uy, qué se lees. Gracias por tu like. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Eso es. Eso es. Fuego Quiebrate, quiebrate Quiebrate, quiebrate Vienes, vienes Vengante 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 Panel Carmen Burgo, gracias por unirte a esta comunidad. A ver, digamos, Asine, lo que les decía, Asine lo tuvo con los otros dos arcos que tenía, porque uno ya lo tenía bastante alto. Y agarró una hembra también relativamente alto de ese arco, y dice que tuviera Asine. No sé si que tenía pescado, pero... Voy a poner pescado. Esto está bien. Tócalo. Ya después hago mis bases. Vamos a volver a perder fotogramas. Bueno, les deseo una disculpa. Ahorita que se están perdiendo... ¿Cómo se os jalo, no? Ahorita igual no jalo. Ja, de acuerdo. Eh... Lamentablemente ustedes saben que Ark es un juego que... Usa demasiado... De... De todo el sistema y pues mi... Mi equipo pues es gama media. Está muy bien. Pero sí... Está muy demandante. Lo podría corregir más, pero... Les digo es que se me actualizó... Lo que fue... El controlador... El controlador... De la tarjeta gráfica del rodeo. Y pues me optimizo supuestamente como creía más conveniente. Pero ya me provoco fallas tanto en el programa de stream. Como en el juego, ese juego se ve muy bien. Yo lo veo muy bien. Normal cuando no se está transmitiendo, pero cuando transmito ahorita... Ya me provoco esas fallas. Ahorita se están perdiendo un poquito más los programas. Pero... Dentro de lo que cabe no... No es tan excesivo. Labrano, Labrano, ¿cómo estás? Guau. Gracias por tu like, primo. Ok, vamos a... No sé qué más... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa aquí. ¿Qué? ¿Qué no hice? Primero no hice esto. Y tampoco hice esto. Tampoco hice esto. Tampoco hice esto. Tampoco hice esto. Ya, ahora sí. Ok. Para munición, sí me va a faltar. Narcóticos, efectivamente, tengo bastantes. Carmen Burgos, eh... Relativamente... Sería desde este año que lo retomé. Eh... Porque el año pasado sí lo estaba jugando más o menos. Pero primero de que más fuerte tipo de juegos. Más que... Eh... Call of Duty. También es... Lo que juego. Me gustan varios, pero... Al que este, no le había tomado mucho... Eh... Me la apareció, pero ya después... Me clavé. Ya llevo... Como... Ocho meses ya que le estoy dando... De lleno. De hecho, lo que les comentaba hace rato. Tuve que... Ya tengo... Muchísimas cosas en varios de los mapas. Pero, este... Tuve alguna bronca con... Con los comandos de... Silbidos. Para los dinosaurios. Yo no hacía caso. Y tuve que desinstalar y borrar todo. Entonces, pues... Volver a instalar y volver a hacer las cosas. Un relajito. Y, pero así llevo ese tiempo. No, y... Los otros los jugué así. Ahorita el host ya lo modificó un poco para... Pues, para acelerar un poco más el proceso. Digo... Podría hacer comandos para que fuera más rápido el creativo. Pero, no, ahorita... Esta de Genesis la quiero jugar otra vez así. Y esperando a Genesis 2. Que me llegue a Genesis 2. A ver... A ver... Espérate... Faltan flechas. Flechas... No tengo flechas. Eh... Bruno... Si, al rato... Al... Eh... En la noche sí juego Warzone. Ya puedes acompañarlo de tu consola. 51... Da... Si, entonces, así... Carmen, eso es el tiempo que llevo. Ya también lo están diciendo de... WarpBP. La verdad es que sí no lo he jugado. De hecho, quiso hacer un servidor. Pero, pues, lamentablemente... De por sí está fallando un poco, este... La transmisión. Y lo tenía que poner aquí en la... En la PC. Pero para que todos estuvieran... Eh... Los que se unieran al 100%, pues la tenía que dejar funcionando todo el tiempo. Entonces, eh... Pues no, no me conviene. Eso para yo tener el servidor yo propio. O sea, lo probé todo. Sí, jaló. Y sí se abrió el servidor. El mapa, todo. Pero... Sí, eso es lo que me limita a mí. Entonces sería lo más práctico. Yo creo que posteriormente vas a rentar un servidor para que podamos estar aquí jugando. Va que va, Bruno. Me late, me late. Pues con cuidado, Bruno. Ahí nada más, fíjense bien. Tómale... Fotos a... A las... Piezas. Así como lo vayas desarmando, le tomas fotos a las piezas. Para que tengas una noción de lo que... De lo que estás haciendo. Y no se te vaya... A perder... Este, la guía. Y si no haces eso, te digo que yo estaba viendo y sí. Al parecer sí es el disco duro. Sí, tendrás que cambiar totalmente la unidad de disco de almacenamiento de tu Xbox. Porque eso es una falla interna de que no está reconociendo tu sistema de carga de juego. A ver, aquí te voy a subir. Lo sé. Más energía. Más daño. Claro que sí. Más daño aquí con... Los animalatos que me están saliendo. Vamos a subir a 212. Y todo lo demás, peso. Para que cargas. Quéimas gracias. Y tú, pues... Pegas 400, y todavía me subirán. 600. Eso. Y ya después te subimos velocidad. Ok, perfecto. Bruno, me lateo. pues los mejores deseos para que Sika funcione al cien por ciento ok, híjole, aunque si esta pesado Bruno, ojalá que si se componga ah, dale, tener un techo no, también con esta artificial está padre híjole, no sé, tendrás que checarlo en páginas de internet a ver cuánto te sale cuánto te llega a salir la tarjeta el disco duro, perdón, si tendrás que checar ese pero primero me imagino que alguno de 1500 podría ser si, como ven amigos, así andamos con nar no , esta tarjeta de disco duro no esta tarjeta, esta escobro No, me lo fregaron, bien gallo. A 120, un poquito más energía. Más de daño, un poco más de peso. Ya, Bruno, pues primero es la escuela. Pues primero es la escuela, bro. O sea, tú dale la escuela y ya te lo había dicho anteriormente, mientras tú cumplas con tus responsabilidades, yo creo que no tiene que haber problema para que te apoyen cuando tú pidas algún incentivo tal vez de ese tipo. Entonces te digo échale ganas, Bruno, échale ganas. Ya sabes que igual en eso, ahí tienes que estar al 100% en eso. No falles en la escuela. Solo que te va a dejar camino hacia adelante. Esa pesado, pero te va a dejar camino. Como ven, estamos ahorita tratando de recobrar todo lo que me gasto en ese parazao. Casi se me muere. Casi se me muere. Casi se me muere. Aquí ahorita... Es que mira, pasó algo bien chistoso. Tenía, te digo, dos arcos ahorita aquí. Ahorita voy a pasar al otro. Pero no para donde ya tengo otro. Tenía dos arcos. Aquí te digo que eran los papás vecinos. Que ya los mataron. Este bebé Bronto que sí sobrevivió. Tenía un iguanodón. Un estegosaurio. Pero este raptor y este raptor vinieron y los mataron a los demás. Entonces ahorita, pues de venganza los agarré. Los agarré estos y otra vez estoy recuperando eso. Ahora ya tenemos el paraceraterino adicional. Falta agarrar el iguanodón. Aquí son pocos, pues nada más son estos ahorita. Son tres, cuatro, cinco, siete. Aquí. Entonces... Y la adición de los raptors. Ah, ok. Entonces ahorita vamos a pasar un poquito más para hacer las misiones de aquí de Genesis. Los quiero subir. Los quiero subir bastante. Para hacerlas, para que no me cueste tanto trabajo. Así las... Ahora sí que... La base sí la puedo hacer. Pero pues al final aquí como son biomas... Bruno... Andale como castigos de Carmen son míos. Las puedo hacer, pero es que aquí... Digo, aquí me conviene porque tengo el metal cerca. Que es algo que ocupo muchísimo. Pero aquí como son biomas... Ya les enseño en el mapita. Entonces para transportarme a otros... Pues necesito cierta... Cierta zona. Entonces... Eh... Podría rodear todo esto. Pero pues también es mucho tiempo ahorita estarle... Rodeando así todo el área. Que la invertiría. Entonces pues ya más adelante. Es solamente una isla, pero hay biomas. Biomas, biomas, biomas. O sea, digamos... Mira. No más para que veas... Ya ves que me habías preguntado aquí de los juegos. Pero... Vamos a pasarnos rápido a... A otro bioma. A ver si no me mata. Ja, 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 ja. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ehmmmm... A ver qué traigo... Oh... Aaaah. Deje deje al lado. Tenga. Tengo miedo... لéje el lado de esta. Ya. Là también tienen pedra. Sobre y me lo mataron. Qué poca. Mira. Aquí con... Nuestra asistente... estoy en solitario ahorita vamos a cambiar de bioma los tienes que encontrar o sea van apareciendo así solos pero los tienes que encontrar alértico pero volcán muy difícil vamos a a la zona norte y se van a ir todos los dinosaurios ahorita solamente tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 oh no, no se van a ir todos se van a quedar los brontos no aquí tengo nada más esos, pero en el otro mapa ya recupero un buen dinosaurio ya saben que se lagga tantito cuando haces se queda como que pensando 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 más cuando vas a transferirte y yo voy a estimar a Saúl no, si me trajo a toda la bandada el teletransporte siempre me marea el teletransporte siempre me marea y aquí es otro bioma y aquí si te das cuenta me la pongo el mapa y ya estoy hasta arriba pues técnicamente todos los que los que yo quiera Carmen los apodos todo pero acuérdate que entre más animales tengas más problemas tienes ah, este sarco se me va a caer este más peso te ocupa y se carga más al sistema bueno, cuando es PC digo, ahorita les voy a enseñar la otra ustedes que están viendo no, me los voy a llevar otra vez porque si no vámonos a casa ya no me acuerdo en qué parte estaba en la sur, ¿no? mira, ahorita vamos a regresar acá donde estábamos mientras no se queda nada aquí ahí te lo veo y se va a quedar pensando otro momento ahora sí viene lo que vas a ver lo que te decía ay, hijo de su madre este Baryonyx ay, a ver bueno con todos estos pues no me preocupo, verdad y ahí vienen las abejas ya me trabaron nooo no sé qué tan lejos estoy de mi baja no sé qué tan lejos estoy ahí vienes tú tranquilos, tranquilos tranquilos, tranquilos calma, calma, calma 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 aquí estás calmado a ver, venganse para acá venganse para acá si, nada si se me vio mucho mal por favor a ver vamos a ver hasta dónde me dejaron de mi base ah, está relativamente cerca ok aquí creo que con estos cuatro y aquí estamos con estos cuatro bueno, vamos a aquí me voy a quedar ahorita mientras pon esto si me pasa recupero y les voy a enseñar el otro mapa ay, para qué lo veas Carmen también tú, Bruno y lo que deseas tú de las casas de las jaulas o su local y ahí será ah, claro que sí Bruno aquí rex ahorita los voy a ver ahí sí voy a usar comandos para que vean todo porque como separe las bases ahí vas a ver todo de lo que está vas a ver todo no los que hay ahorita porque falta de la nueva expansión lo que sale vas a ver van a salir más por cierto amigos no se me olvide decirles no olviden seguirnos suscribirse no cuesta nada me apoya bastante eso gracias por su like y por compartir aquí sí vamos a usar el modo creativo y aquí tenemos nuestra villita aquí están los verdones vamos a usar comandos aquí está un rex que los tuve de alfas obviamente los alfas pues sí se tuvo que usar comandos para domerlos pero este es una cría de un alfa sale bastante fuerte aquí están los dragones igual bueno estos son alfa igual son los dragones ahorita esperen un poquito que cargue estos pues son los jefes de aquí dragóncillo aquí sí ya tenemos la base así tenía la base anteriormente bueno de hecho está aquí están los rezagos anteriormente por aquí tiene la base pero ya la cambié tengo que modificar titanosaurio de acá también tenemos los otros titanes aquí aquí están todos los los tech de este lado aquí están varios y tanto de plodocus de genesis aberration y de aquí mismo ya saben que los aberration brillan en la en la oscuridad aquí están todos estos estos son aquí del mapa donde estaba de genesis de la zona volcánica aquí están los para hacer x vosotros estos son aberration también esta fue cría a ver permítame un segundo y aquí están las casas las casas que tengo permítame un segundo si está muy padre la zona volcánica pues de hecho justamente este bueno aquí tenemos gachas los rinocerantes del amigos aquí tenemos estos autos de avoration roto patés los morilletops aquí los brontos los placer también lo quieres aquí de avoration también aquí tenemos varios han dejado un buen de huevos están y todos aquí los gigantopithecus listo aquí ya si este es el rancho este si es el rancho también tenemos a nuestro megapithecus aquí a nuestros carnivoritos digo vean torta se oscuro no se ve al 100% pero esto es brillante ahí de lo que decías de allá de volcánica pues obviamente ahí tenemos a los magmasaurios como no ya está amaneciendo ya se van aquí tenemos voladores los quetzales aquí no manches cuantas quetzales me salieron en de island cuando lo volví a retomar ah el rex no lo viste ok nuestros golems nuestros golems de zona volcánica jajaja aquí están los rex estos también son de zona volcánica estos rex los rex aquí son de rey de genesis parte estos son de lo normal y estos son los alfa acá arriba también tenemos a los augurios x que se le daña los dragones a roca los yuta yutirano ah pues obviamente nuestro rey sagador ya se ve mejor con luz aquí tenemos nuestros ay este es huevo quien lo puso lo que es ah de basilisco arriba tenemos basiliscos si jajaja de a narda andrés me pica gracias y nada aquí te digo que este era el rancho aquí es el rancho aquí los basiliscos y los acechadores ingredientes claro que si te digo aquí está el rex uno que no habías visto este te digo que es de los alfa los alfa pueden dar huevos es fertilizado si pueden dar los alfa aquí está el tapejara otro quetzal les digo que aquí me salieron ninguno con comando todos los quetzales de aquí me salieron así pasaba un día así como ahorita vieron la noche el día y salían los quetzales nada más que tuve un problema aquí también otra vez pero ese ya no lo voy a modificar aquí están los fénix la zona de las aves pequeñas ah no hubieron las zonas de las aves grandes con las abejas se bugearon y ahí valió las abejas se bugearon ahí igual aquí aquí están las otras zonas de aves donde hay más los argentavis equis que también son de los botu nieve los arjarakis si son difíciles de conseguir porque solamente salen cuando hace demasiado calor en el desierto ya ves que en la zona de desierto está bastante complicada y tiene que hacer una batalla aérea casi casi como con el catzal aquí están todos los insectos ¿está por qué se salió? vamos a meterlo vamos aquí a poner otro aquí están todos los mamíferos de dientes de sable los ositos panda los perritos los tilacoleos aquí tenemos lo acuático los arcos los castores los bolsibufo también los bolsibufos avarricion los varianix aquí yo creo que se hay más de 100 dinosaurios los carquinos 2 3 ahí están los espinosaurios aquí los espinosaurios normal y de este lado tenemos nuestra base acuática aquí estas ballenas también son de génesis las astrocetus los mosasaurios alfa claro que sí aquí no traje el guberno y aquí acuáticamente está todo esto los leechis los magalodon hay magalodon alfa los delfines que aparte va a salir de todo el fin nuevo los plesiosaurios los mosasaurios normales también están los los equis los duncleos los los vacilosaurios los los tuxiotics y 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 así es como está la vista de aquí y yo te digo esto carmen cuando estás aquí jugando y sólo tú puedes tener lo que tú quieras creo que se me han de ser más de 100 o 200 ya hay animales que tenemos pero obviamente eso genera que se está más cargado la zona el acuático que más me costó conseguir híjole pues mira la verdad para mí me costó mucho los mega chelo porque ya ves que les tienes que pasar lo que es el caldumen de peces pero para suerte siempre me parecían un buen de de este mantas y de no sé por qué me pareciera tanto tanto tiburón y ya ves que si los atacan tantito se reinicia todo o sea era un relajo volverlos a agarrar entonces pues sí obviamente esto sí fue con comando porque los lechis los lechis saben que no no se van a agarrar así eso sí el mososaurio fíjate que hasta cierto punto se traba luego eh o sea cuando lo estás agarrando luego de repente se traba este y pues esa es la ventaja que tienes también el que luego es he visto que se traba mucho es el piziosaurio esta también la la basilil pues más que nada te puedes preocupar por las mantas y también los dunclesteus se se traba mucho cuando lo estás agarrando como se van como las rocas ahí se quedan pegados y es más fácil agarrar ya saben que los alfa son con comandos eso sí no se puede agarrar de otra forma ah y también las ah y también las cimitaria pero sí aquí está tenemos la casa grande aquí aquí también me falta hacerles más bases más todo aquí 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 es este pues todo lo que tenía que había juntado aquí te lo como lo borré es lo que duele cuando tienes que borrar todo el juego para que te vuelva a funcionar el comando para que te vuelva a funcionar el comando de silbidos porque si no no se detienen los mensajes y aquí pues falta obviamente acabar bien esta base este lo pinte este dragón de veneno y aquí sí ya hicimos bien la base los espinas también tuve bastante suerte de agarrarlos y ya de ahí lo que es más pesado para mí que fueran todos estos o sea los del desierto no pero los de cuevas aquí de ahí se me gusta si es un relajo perfecto son demasiados difícil porque salen tanto los pulpo escorpión como las aracnea y estos un relajito y pues unos dientes de soledad los que también son un relajo para agarrarlos los gianudon esto es un total relajo para poder conseguirlos a los los patitos también son un relajo ah y bueno estamos hablando para hacer el gitanosaurio de estarle dando cañonazos para que se va a cumplir ya sabes que es un relajo un relajo y los y los fennix pues ya te había comentado o sea es una batalla muy difícil consumen consumen demasiado 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 igual tienes que ir con mucha paciencia y y muy sartero porque si pierdes el tiempo y el sentubus puede ser ya se desaparece y ya se cabulo para hacer estos fennix estos los esperones es un relajo también agarramos y y bien pues así aquí tenemos todo esto falta mejorar más aquí las condiciones de aquí pero pues ya vamos más adelante vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya la ventaja que ya el 2 de junio digo ya falta menos esperemos que en estos 30 31 en estos 3 días no haya ningún cambio repentino pues ya estaremos esperando acá eh genesis si salga realmente 2 en esa fecha aunque ya está hecho porque ya no lo vuelvan a trazar y con esta imagen de todo toda esta base que es se las quería mostrar para que Carmen pregunte también a este Bruno eh nos despedimos vamos a seguir entiendo de aquí de este juego también eh vamos a hacer otras lecciones en este ya las cambie digo me gustó mucho como de vamos se me antoja jugar jajaja puede haber varios juegos y también voy a hacer la otra sección de vamos a jugar que ahí va a ser de los juegos que tenemos se los voy a mostrar más rápido tiro CC por Antarctica Films Argentina